El curso de producción musical de nivel básico es un curso de 100 horas muy completo, dividido en cuatro módulos, a lo largo de los cuales los alumnos irán adquiriendo sus conocimientos desde cero hasta ser capaces de crear sus propias composiciones. En este curso tendremos el primer contacto con la producción, composición y los arreglos de sonido. Está especialmente enfocado a personas que quieran empezar a producir y resolver los primeros problemas que surgen con el mundo de la producción musical. El curso se desarrollará en nuestras instalaciones, en las que el alumno contará con un completo e individual equipamiento que constará de ordenador, auriculares, teclado MIDI, tarjeta de sonido y un apoyo constante del profesor. Nuestro curso de producción musical está 100% garantizado gracias a un sistema de enseñanza pionero que garantiza el correcto aprendizaje del alumno cuando ha terminado el curso. Es decir, si te pones enfermo, no puedes asistir a clases o simplemente hay alguna parte del temario que no asimilas bien y necesitas clases adicionales, vas a recibir todas las necesarias de manera gratuita hasta que puedas realizar tu prueba final de manera completamente satisfactoria. El curso de producción musical es un curso que hemos desarrollado con un temario muy amplio para un total de 100 horas. Estas 100 horas las hemos dividido en cuatro módulos de 25 horas cada módulo. Lo bueno también de este curso es que puedes hacerlo cada módulo de forma individual, no necesitas matricularte en las 100 horas de golpe si realmente no tienes el tiempo o la capacidad de ir aprendiendo al ritmo nuestro. El primer módulo comenzamos desde cero, es el módulo que nosotros llamamos de home studio y las primeras producciones. Y en ese módulo vamos a aprender a montar nuestro propio equipamiento en nuestra sala, es decir, un home studio con ordenador, monitores, tarjeta de sonido, teclado y aprenderemos también a configurarlo. También durante este primer módulo aprenderemos a hacer nuestras primeras producciones, básicamente a través de loops y de importar ficheros MIDI para poder transformarlos y poco a poco ir creando una canción. De tal manera que solamente ya con el primer módulo tendrás desarrollado un primer trabajo. El segundo módulo es un módulo básicamente pensado para ya editar tanto el audio como el MIDI, es decir, miraremos ya herramientas complejas de edición del audio, aprenderemos normalizaciones, señales de sonido y también los eventos MIDI, en qué consisten, cómo utilizarlos y cómo manejarlos de forma práctica y rápida para hacer una producción, además de partes interesantes, también aprender a manejarlos de forma más rápida. Conoceremos ya el sampler de los programas que estemos utilizando y también entenderemos las primeras nociones de la armonía, aprenderemos las notas musicales, los acordes y básicamente todo lo que compone trabajar con notas MIDI para luego transformarlos a audio. El tercer módulo del curso de producción musical también costa 25 horas y es un curso en el que nos vamos a centrar exclusivamente en la grabación, tanto de audio como de MIDI, es decir, buscaremos la manera en obtener el mejor sonido, por ejemplo, de una voz, de una cantante solista, de un cantante o sea bueno en la captación, veremos los diferentes tipos de micros, dónde posicionarlo y no solamente en la voz, sino que también veremos cómo grabar un saxofón, una guitarra, un bajo o cualquier instrumento que emita un sonido. También aprenderemos a grabar el MIDI, lo haremos a través de teclados controladores MIDI y aprenderemos también cómo posicionar la mano para realizar acordes o para poder realizar algunas notas de bajos o melodías o algún arpegio que otro. Es un curso básicamente pensado en la obtención de recursos propios con los cuales no depender de librerías externas y de esta manera poder diferenciarnos con nuestros propios sonidos y nuestros propios archivos MIDI de otras producciones de otros productores. El cuarto módulo del curso de producción musical básico es el módulo en el que nos vamos a centrar básicamente en cómo mezclar los temas que hayamos ido componiendo a lo largo del curso, en los tres módulos anteriores. Es el módulo en el que vamos a empezar a familiarizarnos con el mezclador, abriremos la sección donde equilibramos volúmenes, ecualizamos, insertamos compresores, revés, creamos canales auxiliares, hacemos insertos y envíos para crear grupos y básicamente es el curso donde todo lo que hayamos ido componiendo va a hacer que suene mejor. De esta manera redondeamos el curso de las 100 horas y el alumno se sentirá mucho más satisfecho con las creaciones que va haciendo. Es como decimos un temario muy completo y no va a faltar de nada que realmente no use un productor musical profesional. Si resides en otra ciudad te facilitamos el alojamiento de manera totalmente gratuita para que solo tengas que preocuparte de realizar tu curso. Este alojamiento está en el centro de Málaga a pocos minutos de la escuela y tiene el servicio de limpieza gratuito para que te centres más en tus estudios. El curso se puede realizar de dos maneras básicamente, con la modalidad intensiva o de una forma más progresiva. Si escoges la modalidad intensiva repartiremos esas 100 horas de curso en 5 horas lectivas al día de lunes a viernes por lo que en un mes tendrás tu curso terminado. También puedes realizar este curso de manera progresiva, en horario de tarde o de noche, para que así puedas compaginarlo con otras actividades. En ambas modalidades los grupos siempre serán muy reducidos, de máximo 6 alumnos, con el objetivo de que el profesor pueda proporcionarte una atención muy personalizada. El curso está impartido por un profesorado muy reconocido y con una experiencia de 10 a 20 años, tanto en el campo de la producción musical como de la formación académica. Si estás interesado en matricularte en este curso o tienes alguna otra pregunta que hacernos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web. Gracias.